Yo mientras miré al dragón, que quedan 40 segundos A ver, ¿tienes tú? El F4, no, F3 F2, Mr. S2 Mr. para mí es el F2 Así que dadle al F2 y disfrutad del... El de esto Mira, el de Viriti 2 El de Viriti 2 En Valor Esto es como volver a la época de Lineage 2 Loco, esto es ilegal Esto es ilegal Esto es ilegal Esto es loco Esto es ilegal Chor getting last"! ¡No haала! ¡Que did Volos! ¡Ten vida maravillada! ¡eras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡EERECTION!!!! ¡Reven! Gracias.